Dice, aquí me tienes querida, como te lo prometí, que te voy a hacer feliz hasta el final de la vida. Te entrego sin condición mi alma y toda mi existencia, un poquito de paciencia y a disfrutar del amor. Ya mandé a hacer una casita a la orilla de mi pueblo, donde nos queda cerquita la corriente de un viejuelo. Nos levantamos temprano sin importarnos el frío y allí juntos nos bañamos en la corriente del río. Y el canto de los turpiales forman un coro bonito encima de un arbolito, como rindiendo homenaje a nuestro amor infinito, a nuestro amor infinito. Cuando uno está enamorado, la vida es color de rosa y por tenerte a mi lado, la vida a mí es más hermosa. Y el canto de los turpiales forman un coro bonito encima de un arbolito, como rindiendo homenaje a nuestro amor infinito. El canto de los turpiales. Este es el merengue vallenato que nos trae el artista Jorge Oñate, una bella obra de la autoría de Armando Romero, con la que el ruiseñor del Cesar oxigenará el mundo del vallenato. Por debajo de la puerta, cuando ya va a amanecer, entra un olor de café, que su aroma no despierta. Así comienzan los días en esa casa bonita que yo te hice en Urubita, para ti morena mía. Cuando yo estaba pequeño, nunca, nunca imaginé que en mi pueblito tan bello iba a pasar mi vejez. Y como Dios no me olvida y siempre me tiene en cuenta, me dio a la mujer perfecta para alegrarme la vida. Y el canto de los turpiales forman un coro bonito.